¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué día se ve! ¡Losas! ¡No le digo que el río! ¡Bien, bien! ¡Broncio! ¿Eres tu hijo? ¿Qué le damos a vosotros para adeos? ¡Mucha! ¡Dile a mi nuevo fracaso que se ponga! ¡Mate! ¡Mato! ¡No! ¡Mino la tengo! ¡Eh! ¡Mino la tengo! ¡Mato! 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 ¿Eres tu? ¡Sí! ¡Mira! ¡Escucha! ¡Mira tu madre que venía a comer! ¡Sí! ¡Papare la tortadita con mucho ajo! ¡Y el gaspacito! ¡Y la jardinita para ricar! ¡Come claro! ¡Claro que sí! ¡Escucha! ¡Dile al marido de la prima rogustiana! ¡Vamos a hacer! ¡Cógele la vizca! ¡La de la hoja izquierda! ¡Qué cogera de la pina derecha! que está todo arreglado que nada más que ahí tiene que traer un bolígrafo y el canel del partido que yo te he hablado con el jefe personal con el director que sí hombre, que sí, que está todo arreglado nada más nada más que el canel del partido y el bolígrafo de los del pueblo, de los gobiernos genísimos vale adiós mi vida las enfermeras y venís la consulta sí pero igual, sube el robot a ver que pasen todos hola que es la fecha de la enfermera que no ha venido pero no estará venido a ustedes qué os pasa, una cosa digerita que tengo un brisa bueno, nosotros es que tenemos la entrepiedad aquí colorada y mucho acabo y nos distan ¿y entonces lo que pasa que...? ¿esco de qué, amor? ¿ustedes andáis mucho? ¿se ponéis los más presas? ¿qué pasa? ¿Qué pasa que escuchamos malamente hablar de huervas y entonces ya nos ponemos dos cosillas? Y cuando vemos que no se le da solución, pues entonces ya es que no podemos ni andar, tenemos que estar todo abierto. Pero pues vamos a buscarle solución, ¿no? Sí. Vamos a buscarle solución. ¡Vale, yo te he ido! ¡Vale! ¡Vale! Mira, por lo único que yo veo aquí es lo que en medicina se llama medicina preventiva. Eso es que cuando usted va con la medicina de huervas, la critiquéis de forma que nunca se quería expulsar. ¡Vale! ¿Vale? Pero por favor, usted va a hacer que no se acercie a los tratamientos ahora mismo. Que pase con un cachaval. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Chile en Huelva, cuerpo torero, gracias a la paz. La señorita, llevado de, haciendo punto al caminar, anda atraída en su pensamiento, con la marea siempre detrás. La señorita, llevado de, haciendo punto al caminar, la moniata, por ti de Huelva, para la sigilla más rezada. Siempre se incide dando alegría, y tiene un arte que esparrabiar. Es mi homenaje, agente del pueblo, tan importante en mi ciudad, porque le han dado toda su vida, en cambio ellos no han perdido nada. Porque le han dado toda su vida, en cambio ellos no han perdido nada. Es fantástico en mi coche, como el de televisión, lo que antes no ligaba, tengo rollo a control. Y el José de la aventura, él hace carnaval, y antes de que se le cuenta, se ha amado sola la braga. Y así que no puedo más, estoy como un vacaos, y antes sí lo voy a vender. ¡Huelva! 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 ¡Huelva entera que ha llamado! ¡Huelva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!